Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daiminium desde Epistory para continuar por aquí Bueno, como sabéis, hicimos en el último episodio aquí la épica, ¿vale? De conseguir pasarnos esto, que la verdad que fácil, fácil no es, ¿vale? O sea, hay que escribir bastante rapidito y es una jodienda como un castillo Pero bueno, lo conseguí, me lo quitéis en medio y no trae un punto de mejora, tenemos dos puntitos más Así que yo creo que lo vamos a meter en perseverancia, ¿vale? Por meterlos en algún lado, ¿vale? Aunque ya lo siguiente va a ser empezar a guardar porque si no, cuando nos den la siguiente magia No vamos a poder meterle de golpe mucha mejora Y me gustaría meterle mejora, la verdad Vale, digo que no corre el puto Vale, por aquí abajo Y para allá Según esto ¿Vale? Por aquí Como hicimos el atajito este, pues por aquí en medio podemos pasar tranquilamente Y seguir nuestro camino Vamos a seguir por aquí de frente, parece ser A abrir esta nueva zona Con 70.000 puntos, ya ven, nos hemos ido a los 106.000 de intentar la otra parte O sea que ni tan mal Vale, por ahí tenemos más zonas Esto va bien, esto va bien amigos Vamos a ello Muévete Bastidor, tarugo Lo bueno que tienes que cuando terminas el juego Estás preparado para la vida moderna, ¿eh? O sea, para escribir a tope 115.000 Vale, me falta un poquito todavía Entonces Vamos a ver que podemos hacer mientras Tengo un punto de mejora disponible Pero no lo voy a utilizar Me los voy a guardar, ¿vale? Porque ahora mismo la verdad que me da un poco igual No tengo ahora mismo donde ir Eso quiere decir que estamos Estamos ahora mismo necesitados De conseguir más puntitos Nos faltan 7.000 puntos No son muchos Por aquí tenemos algo de hielo Vamos a verlo A ver si nos lleva a algún sitio El arse Muy del hielo Esto Vale, que esto realmente va a ser simplemente Un pasaizo No, mira, mira, mira Por ahí podemos ir a esta zona Y podemos coger ese cofre A ver si nos da A ver si nos da puntitos suficientes Compensado Demostrar Reconocido Give me the money Bich 110.000 Nos siguen faltando 5.000 puntos, ¿vale? Pero nos acabamos de sacar ahí Unos puntazos de la manga bastante interesantes Por arriba puedo ir hacia algún lado No lo sé No lo sé Oh, Dios Cuando se queda atrapado Vale, por ahí no puedo ir hacia ningún lado Así que vamos a intentar venir por aquí Vale Hipofetocada Ya está Sapo con la moda Más puntitos Con olores aún más dulces de los que nunca había sido El bosque pareció exhalar cuando se marchó Vale, esto es una repetición Por aquello de que hemos vuelto a pasar por aquí Y no habíamos depelado ese trocito, ¿vale? Porque como esto va a base de scripts Si no pasas justo por la zona Te quedas sin que te digan alguna de sus historias Vamos a hacer una cosa En el mapa Que es donde estamos ahora mismo Esto lo podemos alejar, ¿vale? Podemos ver toda la zona que tenemos ya hecha Parece como muy grande, ¿vale? Luego después en realidad no es tanto Es bastante más pequeño Pero hay una mejora Que nos va a mostrar dentro del mapa Lo que son las mazmorras, ¿vale? Que eso era aquí con sabiduría Entonces le vamos a meter un par de puntitos a sabiduría Con los dos puntos siguientes ya me mostrarían los cofres, ¿vale? Que es para poder ver un poquito mejor Las distintas zonas, ¿vale? Por ver si nos hemos dejado algo Tenemos aquí y aquí dos puntos de estos que son de... A ver... Como esto, ¿vale? Son de infestación Son nidos Lo que pasa que no sé si estas zonas de aquí las tenemos ya hechas O no las tenemos hechas Entonces vamos a ir para allá Porque si no todo lo malo que puede pasar Es que abramos un mundo, ¿vale? Entonces siempre es interesante Así que vamos a ir para allá Vamos a bajar Y como digo Realmente las distancias son bastante más cortas de lo que parecen Lo que pasa que en el mapa este se ve todo como muy... De hecho hemos bajado un poquito solamente Y con eso poquito que hemos bajado Estamos aquí, ¿vale? Y estábamos aquí hace un momento ¿Vale? Tengo que rodear la montaña esta por la izquierda En lugar de por la derecha Pero ya te digo Me oriento bastante mal en el mapa este Por eso... Precisamente porque el mapa es muy pequeño En relación a lo que yo camino Entonces, no sé Es como que no es proporcional, ¿sabéis? El tamaño del mapa con respecto a lo que es el mundo Y da un poco la sensación como que te has movido un montonazo Y... O sea, dentro del mapa Pero luego después en realidad tú en lo que has caminado Has caminado muy poco ¿Veis? Ahora mismo ya estoy aquí Estoy prácticamente al lado Aquí tenemos esto Que sería memoria, ¿vale? Que serían los puntos esos que se abren Así que vamos a ver si podemos... Es que no sé si desde aquí se puede acceder Creo que no Creo que se accede a través del templo Así que vamos a ir al templete ¡Corre! Y como veis Enseguida vamos recorriendo todos los... Todos los caminitos O sea que... Que es relativamente corto en ese sentido el mapa Vale Lo que... Lo que es esto de aquí Esto es la parte de lo del... Eso que acabamos de pasar Que es como un... ¿Cómo lo diría yo? Como... Bueno, pues una zona nueva La zona final, de hecho Por aquí ya se va al desierto Y eso de momento no podemos entrar Porque no tenemos la magia del aire, ¿vale? Entonces vamos a ir para abajo Porque con eso vamos a desbloquear Una cosita interesante Voy a ir para acá Aquí está el templo del agua Así que es más para abajo Vale, por aquí Tornado Vale Por aquí no es Es más a la izquierda todavía ¡Wow! Amigos Tengo un hambre Bastante generosa Aquí está Vale Desbloqueamos pues Vamos a poder coger ese cofre de ahí Creo Si mal no recuerdo Tenemos otra zona para desbloquear más abajo O sea que Aquí yo creo que nos sacamos los puntitos que nos faltan Para poder continuar Por la parte que nos interesa A ver Bajo Fino Acto Y por aquí viene otro Que vamos a matarlo también Bala Flor Cita Vale Porque así Vale por aquí Granizado Oh Un cofre Maravilloso Fidelidad Galardonar Presentar Dame los puntos Más 340 Vale Ya nos falta menos Estamos en 113.000 Nos faltan 2.000 puntos Nada más Yo creo que los vamos a conseguir A ver por aquí arriba Si podemos ir hacia algún lado Si parece ser Escarchar Si no al menos Lo que estamos es juntando mapa ¿Vale? Pero mirad Por aquí ya podemos Abrir Otro poquito más de mapa Bien 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 Otro cachazo de mapa Si señor Hay muchas cenas a las que no se puede acceder ¿Vale? Entonces No nos queda más remedio Las ruinas descansan desiertas Se preguntó Que secretos custodiaban Que historias Aguardaban Escondidas Entre la piedra Yacente Bueno pues aquí tendría que haber gente No me imagino En algún momento Soporte Otro cofre Donaire Allegada Honores ¿Vale? Ahora si me está marcando Que tengo que ir hacia acá Aquí tenemos Otra apertura más Estamos abriendo un montonazo de mundo Ahora mismo ¿Eh? ¡Oh! Perfecto Esta es la zona Sintí una memoria cobriza En la lengua Nubarrones De tinta negra Cruzaban el cielo Mirad las nubes Que bonitas Y el rayo Batió la tierra amarga Estamos aquí Tengo ahí arriba Otro para desbloquear Aquí como comprenderéis Es donde está la magia del rayo ¿Vale? Así que Yo creo que nos vamos a meter Nunca antes había visto Una tormenta como esa Era una abominación Contra natura terrorífica Una fuerza Que no debemos Desencadenar De nuevo Soso Dama Soja Tela Caña Z Vale Ok Zulo Tremo Y un cofre Trofeo Dedicar Premias Bien Bien Hay una zona nueva Preparada para ser descubierta Porque ya tenemos los 115.000 puntos Una ciudad se alzaba en la distancia Iluminada desde dentro Por un millón de estrellas Algo nuevo Vale Estas cajas se pueden romper Comercio Estudio Ejecutor Aquí tenemos otra caja Preparar Vale Y no podemos ir para adentro Porque aquí tenemos una magia nueva Vamos a por la magia del rayo Ciudad de luces Entremos pues La gran ciudad oscurecía el cielo sobre ella Alta sobre sus raíces de hierro y acero Espetón Vale Por aquí se subiría Vamos a ir un momento Para acá Porque quiero ver si por aquí hay algo más Mármol Cocción Pero la ciudad se desmoronaba Pero la ciudad se desmoronaba Entre ruinas y óxido Diorita Devastada por la ira de la tormenta Erial Creo que por ahí ya no podemos ir más Ya tenemos que subir Creo No sé A lo mejor se puede O sea, vale Se puede subir por aquí Producir Como veis Como veis ahí hay como unas especies De torres de tesla Que hay que activarlas luego después Vale Naval A ver si por aquí podemos venir para acá Y cuando podamos Se activarán estos portales Vale Cuando tengamos la magia Ahora de momento Nah Toca patear Dice Reconocía las máquinas industriales Y los fuegos de la creación Dentro de los extraños artefactos a su alrededor Vale Todo esto todavía no podemos hacer nada Tenemos que venir por aquí Había allí tanto por aprender Un sitio de conocimiento Es perfecto Me lo quedo Si tenían universidades Esto entiendo que es Creado por ellos ¿No? Montador Ciencia No hace daño el vapor O sea, podéis pasar por él tranquilamente Que no pasa nada Invención Puña Set Doy Todo era tan grande Tan frío Me enamoré que no he dicho Todo era tan grande Y tan caliente Disculpe Hola Me he perdido Hola Hola Olita Vecinito ¿Cómo iba a sobrevivir en un lugar así? Bueno Ya no eres Bueno Sí Esta es una niña Entonces vio el secreto La chispa Y de pronto cae la chispa encima de nosotros Perfecto El rayo en una botella Ahora tenemos la magia de rayo Aquí estaría Y ahora podemos empezar a darle Ahí Su piel cosquilleó con la estática de la creación La magia de iluminación saltará a un insecto cercano ¿Veis? Esto es lo que os digo Le pegamos Y excepto la última palabra Jode al que hay al lado ¿Vale? O sea Que está bastante bien Vale Tenemos que venirnos para acá Vamos a meterle Teníamos dos puntos de mejora Podemos empezar a mejorar un poquito el rayo ¿Vale? Vamos a ello Derivación Venga Dale primo La iluminación nunca salta sobre la última palabra de un insecto Ten cuidado Sector Honor ¿Veis? Eso es lo que os decía La última palabra no le da Galvanismo Galvanismo Ping Vale Y ahora podemos empezar a activar esto Alterna Anodo Vale No hace falta escribirlas todas Pero te ponen ahí un listing No sé por qué En concreto con el rayo Si funciona así O sea Aparecen como muchas Vale Ya vendría estando Podemos pasar Éxito Vale Y ahora Bu I Do Ea Tenemos por aquí Para ir iluminando Y son puntos Ah Aquel no era su sitio Pero quizás Con la corredad de sus sueños Copa Copón Eh Hielo Avalancha Honores Ofrenda Laurear He sido capaz Bien Uno de cinco fragmentos Ya veis que aquí tenemos un huevo Casa Y tool Y tú que me dices Ira Ira Vale Volvemos otra vez Rayo Can Y tenemos por aquí Cositas que hay que activar O sea Mucho ojito Que no se nos queden Sin activar esas cosas Que luego después nos quedamos sin cofre Vale Y sienta un poco regular Ahí abajo de hecho hay algo Vale Vendría estando Me da No se que Que nos hayamos dejado algo ahí Creo que no Pero Pero ya no lo se A lo mejor nos toca bajar Eh Que podríamos ir ahora después O sea que tampoco Tampoco es problemático Pero Oye Vale Por aquí no hace falta ir Es por este lado Vamos tocando esto Tendido Montaje Y procesar Todos los puntos que vayáis cogiendo Bienvenidos sean Porque abrí zonas ¿Sabes? O sea que Set Era tendido ¿No? Tendido Todo esto se cambia ahora Ahora podemos venir para acá Podemos venir para acá Y ya vendría estando Vámonos Pues Perfecto Vámonos Y ahora tenemos que darle Otra vez más Joder Macho Cuando hacen este tipo de cosas Se hace un poco Un poco repetitivo ¿No? O sea Mientras que estás jugando O sea Porque tienes que ir Tienes que volver Tienes que ir Tienes que volver Eh Vc Xz Vale Está Vamos a activar Vamos a activar Todos estos Pice Elfo Guión Radio Anodo Vale Vámonos Pues Portal para abajo Tienes que ir A la vez No es No es No es que lo hayamos perdido Ni nada Por el estilo Intentaría encajar Hacerse un hueco Entre las fundiciones Y las torres extrañas Dejame las luces Encendidas Dice ella Dejame las máquinas Encendidas Dice ella Por aquí Julio Vamos a ver si podemos Venir por aquí Julio Abrimos esto Julio Abrimos esto Julio Abrimos esto Veis lo que os digo Es un poco Un poco repetitivo En esos momentos Esquisto Mecánico Plasma Canto Inventor Y losa Son puntos Interesa Julio Déjame Ah vale Es que no tengo la de rayo Rayo Julio Ahora No podemos venir A ver Tendría que poder Desde aquí A ver Julio No me deja No lo veo Es que no veo la palabra Julio Pero me gustaría Vale Lo tendría que hacer Julio Desde el del medio ¿Verdad? O sea Pasar por aquí Julio Paso por aquí Y me vengo para acá Ya está Fuego Brasero Hornillo Dale ahí primo Esto estaría Dos de cinco fragmentos Volvemos otra vez aquí Espera Aquí Rayo Julio Y volvemos a pasar Por aquí Y ahora Desde este lado Volvemos otra vez Julio Y volvemos a pasar Ya está Bien estaría esto Vio destellos de luz Lejos Sobre ella Una farola Y se atrevió a pensar Que ella misma También podía brillar Wow Cables Alterna Ión Chispa Protón Vale Ahí vamos Súbeme Había encontrado Las casas De los que vivieron aquí Cada ventana Un pozo oscuro Vale Aquí hay otro Fragmentito De estos Que cogerlo Cada puente Un camino sellado Hacer C Fa Fo Ge Vale Zona de boss O mini boss En este caso Doy Salud Caoba Hogar Plaza Pie Ollo Feo Nudo Oso Voz Caos Hielo Dado Lazo Ocio Fuego Velo Boca Crin Mes Pueblo Pueblo Juego Uno Ajo Grasa Garza Vale Área Jefe Engaje Acto Daño Cura Ateo Verde Gran Nena Zink 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 Ceja Auto Cono Bajo 100 Mozo R Lado Azul Golf Golf Gafe Lujo Ayer Leve Peso Bono R Lago Idea Lío Sana Mío Uva Paz Res Tiro Euro Lata Nota Pan Rayo Tiro Pez Toro Toda Opio Bol Fuego Once León Luz Piso Hielo Taza Calzal Item Eco Bar Asa Vía Gala Y ya Estaría Muy Correcto Me parece Tenemos Mejora Disponible Así que Podríamos Mejorarnos El rayo Vamos a Venir Por aquí Estoy Mira que Bien Tenía puesta Justo La de La de Hielo Preparar Crear Rayo Urbe CVN 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 Ya estaría Esto por aquí Y nos vamos Vale por aquí Volveríamos otra vez A esta parte del principio Aquí Pero hay que activar esto también Que no lo he tocado antes Más Más Tez Más Coño Mecanizar Urbe Fuego Una DFJK 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 Ya estaría Venimos para acá Mecánica C Rayo Rayo Oca CDB C1 Activamos esto Y seguimos No puedo pasar por ahí Debajo Será porque la niña se da la cabecita O algo Porque vamos Parecía bastante claro que sí que se podía pasar Esto todavía no se abre ¿Verdad? Me falta una Que creo que está aquí a la izquierda Vamos a ver Vamos para acá Porque creo que me falta todavía un Un conito de esos Para activar ¿Verdad? Telemando Ahora se activa Vale Perfecto Vale FDSA 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 Coño Le doy antes de lo que espero Vale KG Al Al telemando creo que ya no hay que darle de nuevo Así que nos venimos para acá Madre mía Lo que me ha costado subir la rampa esa Se ha quedado ahí Atrapadísimo Vale Por aquí no hay nada Pues vámonos para abajo Pues Eh Resina Laser Vatio Diodo Ion Radar Chispa He metido la última Por si acaso Pero creo que no hacía falta ya Vale Ya estamos aquí Esta zona es un poco Es un poco puñeta Porque no me acuerdo de dónde había que darle Para Para poder activar las cosas Creo que había que seguir por aquí Creo que voy bien Vale Y ahora Conmutador Vale Esa no se abre Ahora esa sí está abierta Habrá que venir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eh Por aquí No Bichos Río Res Sol Col Ojo Pua Ya está A morir Por aquí podemos seguir rectos Vale Nos metemos por aquí Araciat Ha estado Ah no Gracias Ha estado tan cerca Un día de estos Me va a acabar pillando alguno No sé a qué se refiere No sé si es una alegoría De una Fiesta nocturna Eh Tetere 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 Tem Oficial Factoría Vienen bichos Doble Barrio Ya Vale Sigamos pues Capital A ver Habrá que venir aquí Conmutador Abrimos este ladete Ahora podemos entrar aquí Subimos Muy bien Hemos llegado hasta arriba del todo Ah vale Porque ahora le puedo dar aquel Acumulador Vale Perfecto Se abrió Ahora venimos por este lado Nos metemos Ahí va Y vamos a por el cofre 10 2 3 5 18 6 5 4 30 59 Ya estaría 3 de 5 fragmentos Yure 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 Hola Bar Uña Vamos a ir mirando ¿Vale? Porque Surresal Luz Porque esto está lleno de bichitos Y no tengo ganas de que me coman el culo ¿Vale? Ya hemos llegado hasta aquí Protón Radio Borne Cables Vidrio Pila Julio Vámonos Vámonos Ahora que me tengo que poner encima Calla No estaba encima Turututurum A ver si podemos coger el cofre ese que os dije antes La corrosión estaba matando la ciudad Sus arterias obstruidas de óxido ¿Veis? Está ahí abajo tío Su casa está estando lleno Yo creo que me he dejado algo allí ¿Veis? Por allí detrás creo que se podía ir A lo mejor me interesa ir Porque esto ya es la parte final Vamos a hacer la parte final Pero tengo que ir a por ese cofre Dama Saco Zoco Peso Nuez Vale Reno Dos Oca Duda Vía Caña Voto Diez Cola Cita Arpa Can Peo Fin Uva Ajo Eco Sana Cal Muy Dos Lado Cabra No me he aplicado los puntos de mejora la verdad Mío Espero no echar los de menos Lago Faro Edad Fama Inca Sed Voz Fiel Foco Púa Flojo Buzo Anda ahí Este por qué no lo he quitado Viña Buzo Buzo Prado Salto Ron Mozo Casa Asilo Velo Uno Sopa Teja Ojo Casa Copo Ira Hacha Más Tul Pier Par Caja Mes Par Pieza Mil Verde Botón Botón Plaza Nota Nota Asa Tío Sur Pez Piso Verde Padre Oasis Obeso Lanza Ancla Ancla Celta Vacío Mes Oruga Sed Mente Mente Gordo Santo Dulce Vía Indio Poeta Es duro Un 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 Trabajo Caja Stick Em ivo Un 小 M Mint Cal Chis Cal Un El Un No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esto estaría ya casi vale me faltaría ese que hemos dicho allí al principio pero como llevo 33 minutos voy a ir ya por él y ya está y mientras tanto voy actualizando para un nuevo episodio así que nos vemos en el próximo vídeo chao chao y